¡Vamos! ¡Vamos, Agustín! 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 Ya hablamos recién cuando te bajaba del auto pero cuáles son las sensaciones de ganar regulando sobre el final como lo acabas de decir, cuando viste que el turno levantó un poquito, levanto yo también, ¿no? Sí, por las dudas. Sabíamos que iba a estar muy justo el cálculo de combustible y preferimos, ya que tenía distancia, ahorrar en el final y, por supuesto, en el pescar nos salvó la vida, me parece tanto a Mariano como a mí, como a todos los que decidimos no parar. ¿Qué pasó en el comienzo? En la largada. Nada. No sé, escuché que Rodríguez dijo que yo le levanté. Rodríguez dice que vos levantaste y por eso él se va encima de Rossi. Esas fueron las palabras de Matías. Matías se equivoca y pierde el auto solo, y no sé por qué me echará la culpa a mí, pero bueno, un problema de Matías. A partir de allí, ¿cómo ibas regulando con Altuna? Y la pregunta es, si no había auto de seguridad, ¿había que parar? Si no había auto de seguridad, no iba a parar igual. Iba a ver si podía llegar hasta el final ahorrando un poco de combustible, arriesgando a perder puestos, pero la idea era no parar y arriesgarse a hacer lo que hicimos. ¿Y tratar de contener a Altuna en los momentos que venía rápido? En la primera parte, Mariano era más rápido, me ayuda a que salta, es muy complicado pasar y lo pude contener. Después en el final, como te digo, él empieza a ahorrar combustible y yo también, porque ve que ya pasarme era complicado porque después del auto de seguridad yo iba muy rápido, mi auto vino bien el auto de seguridad, las gomas se enfriaron y recuperé mucho ritmo. 1-3 para el equipo, impecable el Sporting. Excelente, felicitar a Oscar que con su gente en su casa salió tercero, así que me pongo muy contento por él y por todo el MS Sporting. Gracias Agustín, felicitaciones nuevamente. Dale, un saludo para todos. Agustín Canapino.